Aunque existe una ley que en términos generales llena los requisitos para poder acceder a la información, aquí no se cumple. Es el colmo de que ni siquiera las páginas web de las instancias gubernamentales están actualizadas, lo que representa prácticamente un criminal ocultamiento de la información. Ya no se diga la falta de acceso de los periodistas específicamente y de todos los usuarios en general de esta ley, todos los que tenemos derecho a acceder a la información. La ley de acceso a la información pública en el Ministerio del Salud es una de las instituciones que no informa sobre su quehacer. El último informe de gestión disponible es el de 2013. El último reporte semanal epidemiológico, el último boletín epidemiológico, es de la semana 22 del 2014. Y esa es la única semana que hay de ese año, cuando son 52 semanas en el año. La situación violatoria del derecho a la libertad de información, a la libertad de expresión de todos los nicaragüenses en general y de los periodistas en particular. La situación violatoria del derecho a la libertad de expresión de todos los nicaragüenses en general.